Hemos recibido, digamos, algunos reclamos de los intendentes respecto al mal funcionamiento de estos servicios. Estamos dando nosotros curso, digamos, a estas denuncias que se han presentado y, bueno, citándolas a las empresas para que, bueno, den la explicación sobre este funcionamiento deficiente y, obviamente, den solución también al mismo, ¿no? ¿Una explicación extraoficialmente que les hayan brindado a las empresas? Bueno, esta semana, digamos, hemos tenido, digamos, estas denuncias de los servicios mal prestados, ¿no? O sea que todavía, digamos, están en un periodo en el que ellos tienen que contestar. Le consulto por la situación de esta empresa Facilagro, de planes de ahorro de automóviles para comprar automóviles. ¿En qué etapa se encuentran estas denuncias que se han presentado? Bueno, se les ha comunicado a la empresa, se les ha dado un periodo de tiempo para que realicen, digamos, los descargos respecto de una información que tienen que contar, digamos, y que tienen que dar a todos los consumidores. Y, por otro lado, esto es el tema de lo que es una denuncia, lo que es el reclamo propiamente dicho de los consumidores, se han establecido las audiencias pertinentes para este mes de enero. Por lo pronto, ¿se trataría de editar un fraude por parte de la empresa? Exactamente, digamos, nosotros actuamos sobre lo que es una infracción a la ley de defensa del consumidor sobre la cuestión, digamos, del delito. Obviamente no podemos actuar y son remitidas estas actuaciones al juzgado penal pertinente, ¿no? Digamos que se realiza una audiencia de conciliación entre las partes involucradas y allí puede haber una solución más allá de lo que se haga paralelamente entre la empresa y los clientes, ¿no? Exactamente, digamos, la empresa tendrá que dar cuenta de cuál es el compromiso que ha asumido con los consumidores. Los consumidores deberán hacer, digamos, valer su derecho y bueno, nosotros como autoridad de aplicación, aplicar la ley, ¿no?